Tengo algo para usted, un puesto de entrenador en un club pequeño. Sabía que estaba acabado, pero no tanto. ¿Pero qué es esto? Primero me gustaría hablar solo con los jugadores. Tomás nosotras. Con este panorama no le garantizo. Necesito un goleador en mi equipo. Ahora trabajo con el Cuco. Soy actor. Llama a mi agente. La puerta, joder. Tengo un club para ti. Ayúbe. ¿El Barça? El Molén, en la Bretaña. ¿La Gran Bretaña? No, la Pequeña Bretaña. Hay que vacunarse. Fatou me mata si toca un balón. ¿Se lo ha prohibido incluso a los niños? ¿Qué tal una cura de talasoterapia en la Bretaña para él? Nada de balón. Me mareo hasta en Piragua. ¿Y quieres que pase tres meses en una isla de la Bretaña? ¿Recuerdas que te salvé la vida? ¿Pero cómo iba a saber yo que era menor? Me dijo que tenía 32 años. ¿Cuánto paga? ¿Mil euros? ¿Ahora? No, al mes. ¡Mírala! ¡He reventado una puta gaviota! ¡Vamos, todos al campo! ¡Luchamos por golel! ¿Qué mierda de lobo es este, Orbera? No vengas. Tengo que colgar. Me tienen que dar un baño de fango. Ya estoy dentro. ¡Me hundo! ¡Siento que nos viera esto! ¡Vamos, chicos! ¡Luchemos como en el 98! ¡Gol! ¡Sí! ¿Qué crees para cenar? Vaya mierda de celebración. ¡Gañarle al Marsella! ¡No! Dios mío, qué pesadilla. ¡Gol! 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 Gracias.